Música Que linda eres madre, la más bella flor Que linda eres madre, la más bella flor Desde que he nacido, nos dices tu amor Desde que he nacido, nos dices tu amor Que feliz me siento, al tener mamá Que feliz me siento, al tener mamá La joya más linda, de mi felicidad La joya más linda, de mi felicidad Para ti, madrecita linda Mariana Actividad, Gallardo Fiesta, en Perla Mayo Música Nunca podré pagar lo que has hecho por mi Nunca podré pagar lo que has hecho por mi Música Te quiero mamita, desde que nací Te quiero mamita, desde que nací Nunca podré pagar lo que has hecho por mi Música El amor que ella me ofrece Nadie me puede ofrecer Si yo tengo a mi madre Que más podría yo querer El amor que ella me ofrece Nadie me puede ofrecer Vamos, Ismenia Ríos Tres y las de Rones En Chiclayo para Aquilina Cieza Y Luz Mila Rojas Si yo tengo a mi madre Que más podría yo querer El amor que ella me ofrece Nadie me puede ofrecer Si yo tengo a mi madre Que más podría yo querer El amor que ella me ofrece Nadie me puede ofrecer Esa vueltecita Uvinda a su lado Música 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 Música